¿Qué es el trabajo de Tenerife? ¿Qué se les ha asignado fundamentalmente? Es el tema de achiques de agua y retirada de lodos. En principio van a estar en torno a 4 o 5 días y a los 4 o 5 días los relevaremos en principio con el mismo operativo. Mandaremos igual de bomberos y igual de bríferos en función de la carga de trabajo por si tienen que estar menos días o más días y si hacemos el relevo antes. Pues bueno, van con todas las condiciones de seguridad, van a ir médicos con atención psicológica, etcétera, etcétera, para que puedan estar en las mejores condiciones. Bueno, queremos que trabajen, no queremos héroes, queremos que vengan, que vuelvan todos bien. Son nuestros héroes porque son una gente que va a ir a acompañar allí a Valencia, pero queremos que vayan en condiciones de seguridad para que podamos hacer el trabajo lo mejor posible y seguro. Este operativo demuestra que la sociedad tinerfeña está con todas las familias ejecutadas de Valencia. Y bueno, como ya comentaban los equipos anteriores, van expertos profesionales en achiques de agua, en garajes, en sótanos, en alcantarillas, pero también llevamos equipos especialistas en drones para zonas difíciles de acceso, con visibilidad nocturna también, y también equipos de recate subacuático para parajes, para ríos, para barrancos, especialistas que, bueno, ya tienen experiencia y que van a ayudar a la ciudadanía de la zona de país. No se muevan, esto lleva un ratito. A ver, nos toca luchar contra lo que en estos momentos es, para nosotros, la mejor arma, que es el agua, cuando estamos en incendios, que es lo nuestro, incendios forestales. En este caso, pues, vamos a luchar contra el agua. Lo nuestro es, sabemos el manejo de motobombas, de achiques de agua, de impulsión, de mario, y músculo. El pueblo valenciano necesita ayuda y vamos con toda la ilusión de poner el granito de arena que se necesita ayudar a todas esas familias. Bueno, este dispositivo está planteado desde el gobierno de Canarias en colaboración con los distintos consorcios, en este caso, Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria y Lanzarote, donde se da respuesta a una demanda desde la comunidad valenciana, sobre todo para favorecer o fortalecer capacidades operativas en cuanto a achiques y desagües y trabajo con agua. Ahora mismo, la idea es plantear un dispositivo especializado, a través de, especialmente, de servicios de prevención de ciencias y salvamentos, donde se trabaja ese tipo de capacidades y, bueno, se ayude dentro de un puesto de mando avanzado a, prácticamente, a garantizar la seguridad de los residuos. Bueno, lo que nos han solicitado es achique y rescate. Mañana tenemos una reunión a las 9 de la mañana en el puesto de mando número 3, que está dentro del municipio que ya antes les han comentado, y, bueno, pues a partir de ahí nos asignarán un sector y, a partir de ese sector, las misiones o las tareas que tenemos encomendadas. Eso va a ser muy cambiante a lo largo del día o de los días, porque el trabajo va a ir siendo, no va a ser constante, va a ser bastante dinámico de zonas y de ejercicios que tenemos que desarrollar. Gracias. 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 Gracias.